Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. Y decía Juanjo Garone, nuestro compañero y amigo, ¿a dónde vamos? Y no vamos a Paraguay, nos vamos en una de las líneas aéreas que nombraba recién Fausto Guarnieri allí en Otelga, y para hablar de esto, bueno, hay alguien que sabe y mucho, el Country Manager de Paraná Air, Martín Rosani, a y le damos la bienvenida. Martín, gracias por esperarnos ahí un ratitito. ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? No, por favor, punto. ¿Cómo estás con ustedes? Muy bien. ¿Sabés qué? Me parece que se escucha, Aldana, estoy hablando con la parte de la tecnología, ¿se escucha bien, no? A ver, ahí me escucha mejor. Ah, ahí estamos bien, ahí estamos perfecto. Muy bien. Le ponés el auricular con el parlante en el mapa. Ahí está, perfecto. El micrófono. Vos sabés que recién hablábamos con Fausto Guarnieri del Hotel Asunción, y nos decía que que una de las aerolíneas que llegan es Paraná Air, que ya son de los primeros que han cubierto Argentina y Paraguay y Asunción. Sí, sí, bueno, nosotros estamos, bueno, incluso hoy tengo una novedad muy importante, que recién han salido al mercado, van a ser de los primeros en enterarse. Qué bueno, primicia. Primicia casi exclusiva, porque acaba de salir el comunicado oficial, todavía estaba súper hermético todo, no se podía comunicar hasta que no estuviera todo firmado y planificado, pero te puedo confirmar que a partir del mes de noviembre vamos a sumar dos frecuencias semanales entre Jujuy y Asunción. O sea que los días jueves y los días domingos ya se suma a las... Bueno, nosotros obviamente tenemos dos frecuencias diarias entre Buenos Aires y Asunción. Sí, sí. Tenemos cuatro frecuencias semanales entre Córdoba y Asunción, que es un destino también que comenzó muy muy bien. Muy fuerte, ¿no? Y muy rápido y la demanda respondió muy bien y bueno, y se venía trabajando con varios destinos para también agregar este nuevas rutas y te confirmo que ya está, se firmó en el día de en el día de ayer por la tarde el el convenio con la provincia de Jujuy y empezamos a volar a partir del de la primera semana de noviembre con dos frecuencias semanales en principio. Qué bueno, qué buena noticia. Vos sabés que Fausto nos hablabas que habían arrancado con Salta-Asunción. Claro, nosotros pre-pandemia teníamos el vuelo Salta-Sunción. En realidad el vuelo hacía Asunción-Salta-Salta- Iquique también. Ah, ok, mirá. Bueno, luego de la pandemia esa ruta no volvió enseguida, pero bueno, a ver, básicamente la idea era conectar el norte, Salta-Jujuy, están muy próximos ambos aeropuertos también, o sea, no es solamente para atender el mercado de Jujuy, sino para atender todo el mercado del norte de Argentina. Claro, por supuesto, están ahí nomás, están ahí nomás. Y también, bueno, Córdoba, quien dice Córdoba dice Mendoza, que también está cerca, ¿no? Desde luego. Sí, obviamente. En realidad hoy el vuelo de Córdoba- Asunción lo utiliza mucho tanto la gente de Rosario, Santa Fe, de toda la zona de la provincia de Córdoba, que les queda más cómodo por ahí trasladarse hasta Córdoba, que bajar a Buenos Aires para poder después subir hacia Asunción, o incluso también combinar y salir hacia otros destinos del exterior, ¿no? Hacia el Caribe, hacia Europa, desde Asunción, que para la gente del norte es súper importante no perder todo ese tiempo de viaje entre bajar y subir hasta Asunción, digamos, ¿no? Sí, sí, y aparte, bueno, hablaba él de una cuestión económica, ¿no? Que es, por las exenciones impositivas, es mucho más económico viajar desde Asunción, no sé si eso me lo dirás vos. Sí, también, eso puede ser que sea un poquito más económico por ahí, y no hay tanta diferencia, pero sí lo que nosotros notamos es que mucha mucha gente de corrientes, de posadas, de Iguazú, le queda más práctico además del tema de tarifa, ¿no? Porque es un tema de tiempo, que en definitiva el tiempo también es plata. Por supuesto. Le queda mucho más cómodo ir hasta Asunción que bajar a Buenos Aires. Claro, claro. Y Martín, ¿qué tipo de aviones tienen en la flota? Nosotros estamos operando con aviones CRJ200, que son aviones que tienen una capacidad para 50 pasajeros, son aviones muy buenos y muy cómodos para este tipo de rutas, que son rutas que son de menos de dos horas de duración del vuelo. Esa cantidad de pasajeros nos permite un check-in y un check-out súper rápido para todo, ¿no? Es muy ágil tanto la salida como el regreso. Y por otro lado también se utiliza mucho para equipo deportivo, este tipo de aeronaves, porque bueno, es justo el tamaño como para una delegación que va a jugar algún partido. Entonces tenemos muchos pedidos también de ese tipo de vuelo, ¿no? Eso ya sería como vuelo charter. Claro, eso sería como vuelo charter que tenemos también y que tenemos muchas solicitudes, sobre todo con los equipos argentinos que juegan tanto Copa Libertadores, Sudamericana y demás. es muy importante. Martín, ¿y de dónde salen esas dos frecuencias diarias? ¿Desde Buenos Aires? No, las dos frecuencias que se suman son Asunción, Jujuy, Jujuy y Asunción. No, eso sí, pero las actuales. Las actuales, nosotros tenemos dos frecuencias diarias entre Aeroparque y Asunción. Ah, ok. Tenemos un vuelo por la mañana, un vuelo por la tarde y después tenemos cuatro frecuencias semanales, lunes, miércoles, viernes y domingos, Asunción-Córdoba, Córdoba-Asunción. Ah, ok. Ahí está, bueno, una buena cobertura. Agregaron los lunes, ¿no? Porque estaban miércoles, viernes y domingos. Claro, exactamente. En realidad comenzó la operatoria con tres frecuencias semanales y como te decía, la verdad que la demanda reaccionó muy bien y entonces se puso la cuarta frecuencia porque toda ruta que, toda ruta nueva tiene su periodo de maduración, digamos, y que el mercado lo tome y demás y la verdad que en Córdoba fue mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos y por eso se agregó la cuarta frecuencia y está planificado para más adelante por ahí agregar una quinta también. La verdad que tiene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Sergio Seneri. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, y tiene aparte precios asequibles, ¿no? Y la posibilidad de llevar, digamos, 23 kilos de equipaje y también equipaje en mano, ¿no? Exacto. Todas nuestras tarifas tienen incluido el equipaje despachado, digamos, el de 23 kilos, además del carrión de 5 kilos. En el caso nuestro, como los aviones son de 50 plases, son un poquito más chicos, el carrión es un poco más chico, es hasta 5 kilos, pero tenés incluida la valija para el equipaje para despachar. Por otro lado, también estamos esta semana con una promoción que estamos manteniendo hasta la semana que viene, para compras, para volar entre el mes de octubre y el mes de marzo, una tarifa ida y vuelta con impuestos incluidos de 209 dólares, ya sea para la ruta. Ida y vuelta, claro, está bueno. Ida y vuelta, sí, la verdad que la tarifa es muy buena, es para volar ida y vuelta entre Buenos Aires y Asunción o entre Córdoba y Asunción, la misma tarifa para las dos rutas. Es realmente buena tarifa para... Sí, no, yo sobre todo celebrar que se abre esta ruta de Jujuy y Asunción porque, bueno, el norte está apostando fuertemente al turismo y esta apertura y también esta fecha, no, noviembre es como muy importante también para el sector turismo, ahí como para el receptivo y también de alguna forma el turista que va a conocer el norte del país, ¿no? Exactamente, sí, está apuntado un poco a la parte de turística, tanto de los paraguayos que puedan ir a conocer toda la zona norte argentina, que es un paisaje y destino totalmente distinto a lo que tiene Paraguay, digamos, y por otro lado también a la parte empresarial, hay mucha mucha empresa que está invirtiendo en Paraguay, de todo Argentina, pero del norte sobre todo, entonces, bueno, es un poco una ruta corporativa y turística. Martín. Igual que la de Buenos Aires, ¿no? La de Buenos Aires también es muy corporativa. Muy corporativa. Martín, te quería hacer una pregunta porque, digamos, este destino de Córdoba que lo cubría anteriormente era Europa, digamos, y ustedes han tomado ahora las frecuencias, es el momento, digamos, es un momento muy especial, digo, para todo el turismo, ¿no? Sobre todo en Argentina, pero digo, ¿es el momento de las aerolíneas como esta aerolínea, digo, de tomar por ahí destinos que otras grandes aerolíneas ya no toman porque les parece que no es rentable? Sí, en realidad, digamos, Córdoba, el otro día cuando hicimos la presentación del vuelo y demás, comentaban que previo a la pandemia tenía una cantidad grande de compañías y que ahora está costando que vuelvan. Yo creo que es un proceso que que lleva su tiempo, que a las compañías les está costando reacomodarse nuevamente al mercado y entonces las rutas que por ahí no son muy rentables y que no tienen rápida reacción, las postergan un poco. La ventaja que tenemos nosotros con este tipo de aeronaves es que son solamente 50 plazas, entonces no es lo mismo vender 50 plazas que tener que vender un avión de 180, 200 plazas. Totalmente, sí. Entonces, digamos, a lo que nos permite a nosotros es ir creciendo en esas en esas rutas para una vez que están afianzadas, después de ver la posibilidad de poner algún avión más grande. Claro, correcto. Es un buen momento, entonces, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, la compañía está creciendo bastante en rutas, además de estas rutas que yo le comentaba, también tenemos dos vuelos diarios a Montevideo, tenemos vuelo diario a Asunción Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que combina con los vuelos de Buenos Aires, y después tenemos vuelo diario a, interno en Paraguay, entre Asunción y Ciudad del Este. La flota, perdón, Anchi, la flota de aviones actual, ¿cuántos son? Son tres aviones. Tres aviones. Y todos lo cubren, todos estos destinos que está, la frecuencia, entran y salen, entran y salen, más o menos. Sí, sí, el avión está hecho para que esté volando, no para que esté en pista. En realidad, toda esta, toda esta operatoria, en realidad, casi se hace con dos aviones, y hay un avión de backup, básico. Ah, mirá, qué bien. Claro. Sí, pero después todo, porque el avión sale de Asunción, viene a Buenos Aires, vuelve a Asunción, va para Córdoba, vuelve a Asunción, va para Córdoba, vuelve. Claro. Así es. Martín, ¿y podemos tener alguna primicia, quizás, de la estrategia de comunicación o promoción que van a hacer para este destino Jujuy- Asunción? O quizás, bueno, ya nos adelantaste estas promociones hermosas que hay en la plataforma, pero por ahí algún otro datito que les sirva a todos estos que buscan. Mirá, la verdad que, con lo que es respecto a la ruta Jujuy, todavía no tengo nada, porque es súper nuevo. Es más, te digo, yo tengo el ok de empezar a hablar del tema desde hace una hora recién. Primicia para nosotros. No sabía si iba a poder comentárselos o no. Entonces, todavía no recibí ni tarifas, ni horario exacto y demás, pero bueno, eso que les adelanté va a estar. Yo calculo que ya la semana próxima, primeros días de septiembre, va a estar disponible tanto en la página como a través de cualquier agencia de viajes, pueden comprar los boletos y ahí ya van a estar, obviamente saldremos con difusión de tarifas y demás. Claro, una promo. Perfecto. Seguramente. Martín, ¿y cuál es la página web para que aquellos que nos están viendo y escuchando tengan la información, no solo de las frecuencias actuales y los destinos, sino de lo que vendrá, ¿no? Exacto, la página de la compañía es www.paranaer.com Perfecto. Y la última, después lo recordamos nuevamente, la política de cielos abiertos que está implementando el actual gobierno, esto de alguna manera favorece y bastante, ¿no? Sí, claro. Básicamente porque algo que está planteado y que posiblemente a partir de estas nuevas rutas pueda empezar a salir es poder nosotros llegar a Jujuy y desde Jujuy volar a Mendoza o desde Córdoba volar a otro destino dentro de Argentina, que eso antes no lo podíamos hacer, o también incluso la posibilidad de hacer un puente aéreo entre Buenos Aires y Montevideo, que conviene también a Asunción, o sea, se abren un montón de posibilidades que antes no estaban habilitadas y que obviamente a la compañía le interesa y que con el tiempo seguramente se puedan empezar a dar. www.paranaer.com Esa es la fuente donde tenemos toda la información. Exactamente, ahí está toda la información, están los mails de la gente de atención a agencias o público y los teléfonos de contacto también. No será la última vez que nos conectamos, Martín, gracias por este tiempo y seguramente nos vamos a ver en la FIT, porque o en el FITPAR. Sí, claro, ahí seguramente estemos. La FIT, FITPAR, viene mucho movimiento, ya te vimos el otro día. Tenemos época de muchos eventos ahora, así es. Perfecto, muchísimas gracias por este tiempo, Martín. No, gracias a ustedes, saludo grande y buen fin de semana. Radio TV Turística presentó el entrevistado del día. Radio TV Turística. . . A